muy buenas chicos bienvenidos al canal aquí estamos de nuevo y pues bueno chicos tenemos esta oferta por tiempo limitado tiene un costo de un dólar y pues la verdad para mí de mi punto de vista está muy bien esta oferta ya la conocemos es una oferta que ha estado cuando fue el aniversario y es a mí me tocó en ese tiempo la q9 de unas cajas y que la verdad aquí también tenemos esa opción pero con otra caja de épicas así que pues bueno vamos a ver las recompensas yo la voy a comprar puedes comprarla actualmente ahorita o la puedes comprar en siete días lo importante es estar jugando esos siete días constantemente por así decirlo para no perderte nada de esta recompensa tenemos día 1 día 2 3 4 5 6 y 7 sería el último en total tenemos 1 2 3 4 5 cajas parece que si son todas las cajas en las últimas recompensas tenemos esta skin está normal para mí creo que es bonito que tenga un movimiento yo prefiero que tenga movimiento o que sea un diseño totalmente diferente el arma porque si vas a pagar que sea algo así no yo sé que hay gente que le gusta lo lo más este realista que sería solamente un camuflaje y listo también tienes esa opción la puedes comprar también bueno algo así sería ser realista no solamente que pues en calidad más épica por así decirlo y pues bueno a ver estas son las cajas que tenemos tenemos la chebra que te puede tocar la verdad yo sí lo recomiendo que lo compren si quieres aumentar tu suerte en esta caja si la piensas comprar pero también te puede tocar pero tampoco te puede tocar así que es mucho de suerte así que mucha suerte también te puede tocar algo como la esquina tenemos este este mote voy por ti está bien el contenido si te toca algo de eso creo que vale totalmente la pena son un total de cinco cajas y pues si te toca en una de estas cajas algo importante la verdad valió la pena incluso más es así tener mucha suerte pero solamente en lo que es el contenido creo que lo vale pagar eso este cinco dólares no cinco dólares no un dólar a un dólar bueno un dólar vale vale la pena totalmente pues bueno chicos yo me despido espero que este vídeo le haya gustado hasta luego va 15 adiós y